Sí, el hecho fue el día viernes en hora de la madrugada, después de las 4 de la mañana, en la calle Misiones y Fournier, en la vía pública. Allí intervino la comisaría tercera, lo hizo a raíz de llamados telefónicos que efectuaban los vecinos, diciendo que había una pelea en la vía pública. Una vez que llega el móvil de la seccional tercera, se encuentra con esta persona tirada en el suelo, con diversos cortes en las extremidades y tenía también cortes en el torso. Así que lo trasladan en forma inmediata al hospital local, donde permaneció internado hasta pasado el mediodía, donde nos comunican que ya había, la persona esta había perdido la vida, un hombre de 30 años de edad. A raíz de entonces, cambia de esa situación, cambia la carátula, era homicidio ya, ¿verdad? Sí, ahora ya, bueno, a raíz de esta información, ya quedó como el delito de homicidio. Ese mismo día, en horas del mediodía, se hizo un allanamiento en el domicilio particular de ELA y en Fornieri Misiones, en un departamento, en planta baja. Allí se hizo una inspección junto con personal de criminalística, participó el oficial jefe y la división de investigaciones. Se colectaron algunos elementos en el interior, como muestras genéticas y huellas digitales de los vasos que estaban sobre la mesa. Y ahí se dio la pauta de que el conflicto o la pelea no se había originado en el interior del domicilio, porque estaba todo ordenado, así que había sido en la vía pública, conforme lo habían narrado los vecinos que observaron la pelea. Luego de ello, gracias al trabajo que hizo la brigada de investigaciones, junto con la fiscalía, en el curso de la tarde de ese mismo día, ya logró determinar quiénes serían las dos personas que habrían participado de una reunión en el domicilio después de las 18 horas, y se extendió hasta las altas horas de la noche cuando se genera el conflicto con el desenlace fatal, y por ello ya tipo 23.50 del mismo viernes se hizo un allanamiento en calle La Rioja al 900, donde se detuvo a uno de los presuntos autores, un hombre de sexo, una persona de 52 años de edad, y resta todavía la captura de un individuo de 30 años que también estaba residiendo en ese domicilio, pero bueno, cuando se hizo el allanamiento ya no estaba. La consulta es, ¿estas personas cuentan con antecedentes? ¿Estaban vinculados en alguna cuestión delictiva? No lo tenemos registrado con antecedentes, la persona que estamos buscando tenía domicilio en la provincia de Río Negro antes de establecerse acá en Puerto Madryn, así que se está chequeando toda esa información.